¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Hoy escuchábamos diferentes informes, caen algunos de los líderes del tráfico de droga, pero se aplasta una cabeza y surge otra. Es un problema muy grave el de la droga en nuestro país, que está ganando terreno. Un informe de Estados Unidos decía que en nuestro país se mueven miles de toneladas de droga por año y la preocupación ahora es la cocaína. Veíamos, la vez pasada en el Mercado 4, cómo perdía el control este señor que había consumido 5 miligramos de cocaína, según él decía, y con un martillo empezaba a tratar de atacar a todos. Pero el problema no es solamente la agresión que genera una persona que consume, sino que el problema del entorno familiar de todos los que tienen que convivir con una persona adicta. No solamente el problema económico, que enseguida empieza a tocar fondo, no importa cuál sea el presupuesto de la familia, alto o bajo, siempre, siempre termina mal porque es una esponja, algo de no acabar. Pero también el tema de la prevención, cómo podemos hacer como padres para tratar de evitar que caigan en las redes de las drogas y que los chicos, incluso los grandes, porque hay gente que de grandes, siendo empresarios, caen, hablar de este tema que es muy importante y lo vamos a estar haciendo enseguida con el doctor Daniel Cantero, que es del Centro de Adicciones de nuestro país. Y ahora vamos a este informe que nos ilustra mejor acerca de esta problemática. Actualmente Salud Pública cuenta con los servicios del Centro Nacional de Control de Adicciones, pero el presupuesto destinado para ellos es bajísimo. A este problema se suman el surgimiento de nuevos tipos de drogas y personas que padecen enfermedades mentales por el ritmo de vida actual. Hoy en día le faltan al país el desarrollo de políticas y de fortalecimiento, en especial para la atención primaria de salud, ya que son los primeros lugares de diagnóstico precoz. Son a estos lugares donde por primera vez asisten las personas con problemas con adicciones. La cocaína está ganando terreno en nuestro país. Un reciente hecho protagonizado por un joven en el Mercado 4 hizo saltar las alarmas sobre esta problemática. Esta persona, después de ser reducida, admitió que inhaló 5 gramos de cocaína. Dijo que actuó con ira porque su expareja no le dejaba ver a su hijo pequeño. El consumo temprano de drogas aumenta las posibilidades de que una persona se convierta en adicta. Cabe recordar que las drogas modifican el cerebro, lo que puede causar adicción y otros problemas graves. Por lo tanto, prevenir el consumo temprano de drogas o alcohol puede servir de mucho para reducir estos riesgos. Y ya estamos con el doctor Daniel Cantero del Centro de Adicciones del Paraguay. Estamos aquí justamente para hablar acerca de los problemas que ocasiona la droga porque la gente tarda en ser consciente de que es adicto. Algunos consumen hace años y todavía creen que pueden controlar la droga. Estamos hablando específicamente esta vez de la cocaína porque está muy avanzada en nuestra sociedad. Se ve como algo que está de moda, algo que te hace ser más divertido, más simpático, que tenés más creatividad. Es un problema muy grave porque termina muy mal la gente que consume. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Gracias por la invitación. El problema del consumo de sustancias está muy extendido en nuestro país. No solamente con la cocaína de la que estabas hablando, sino de todas las otras sustancias, el alcohol, la nicotina, la marihuana. Entonces, esto está generando un problema ya de salud pública que debe ser encarado desde todo punto de vista. Un abordaje integral. No solamente desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista legal, sino dentro de un marco ya más ampliado para encarar este problema. A nivel presupuestario, mal la situación para ustedes, ¿verdad? Sí, pero es como en todos lados. O sea, el problema de drogas generalmente empieza con un pequeño, con una pequeña parte nomás del presupuesto y a medida que va avanzando el problema, uno va tratando de abarcar mucho más desde el punto de vista presupuestario. El problema es que muchas veces no es el narcotraficante el que se te acerca, sino que es tu amigo, una persona en la que vos confías. ¿Y qué pasa? Esa persona tiene que difundir la droga porque entonces ayuda a pagar su consumo. Entonces, eso hace que tan rápido se esparza, ¿verdad? Porque si vos le veas a un tipo con pinta de raro, a lo mejor que se te acerca y te quiere vender algo, no le vas a querer probar, ¿verdad? Pero si tu amigo te ofrece cuando está así medio con un poco de alcohol encima, a lo mejor caes. Y generalmente es el grupo más cercano donde la persona, generalmente adolescente, empieza el contacto con la sustancia. Generalmente, como vos decías, aquel amigo, aquel conocido, el que te invita a probar, que te va a hacer bien, que te va a hacer disfrutar. Alguien a que vos confías. Puede ser incluso tu primo. Y a partir de ahí empieza, y empieza el círculo vicioso de que al comienzo da gusto, quiero más, quiero seguir probando, yo puedo controlar. Y después llega el punto en donde empiezan los problemas, empieza la droga a controlarle al sujeto, a la persona, y ya es incapaz de dar vuelta atrás. Eso de que produce daños físicos es cierto también, que mata neuronas. Claro, todas las sustancias actúan, por eso se las llama psicoactivas, actúan directamente en el sistema nervioso central. Entonces va empezando a dañar a las neuronas a corto, mediano y largo plazo, y de acuerdo a qué drogas principalmente está consumiendo, obviamente va a producir un daño que después, en cierto punto, ya es irreversible. Ya la persona no puede recuperarse. Casos, por ejemplo, de feminicidio que escuchábamos recientemente, donde supuestamente hubo cocaína de por medio. Ahora este sujeto que con un martillo empezó a perseguir a las personas en el mercado 4 y lastimó a tres mujeres. ¿La cocaína también puede producir mucha agresividad? La cocaína generalmente produce un estado de euforia, de mayor alerta. Y de repente, cierto tipo de personas pueden asumir rasgos violentos cuando están intoxicados, como es el caso que estaba comentando. Este señor sentía paranoia. La droga puede producir también paranoia, la cocaína, porque él pensaba que le seguían y él se defendía. Y nadie, o sea, le seguía para sacarle el martillo porque él empezó a atacar. Claro, y la cocaína le puede producir ese efecto en el sujeto, fundamentalmente cuando ya ha consumido durante mucho tiempo. Ese miedo, esa paranoia, ese que todo el mundo le quiere hacer daño, que todos le persiguen, incluso que tiene hasta alucinaciones. Por eso, la reacción que tuvo este sujeto. Bueno, ¿qué hacemos como padres? ¿Desde cuándo le empezamos a hablar a los niños del problema de la droga? ¿Qué más que menos tiene a lo mejor algún familiar destruido por la droga? Podemos usarle de ejemplo, le decimos, mira, esto te va a pasar si vas a terminar así. ¿Y qué estrategias usamos los padres para que ya esté en el chip del chico el hecho de que la droga es peligrosa y que le va a dañar? Porque lastimosamente nosotros no vamos a estar ahí en ese momento de peligro como hubiéramos querido los padres, ¿verdad? No vamos a estar ahí. Lo ideal siempre es la prevención primaria. Hablar desde el comienzo, hablar con franqueza y directamente explicarles cuáles son las consecuencias del consumo, tanto a nivel físico, a nivel personal, a nivel comunitario, utilizar como decir de repente algún familiar que está en esto. ¿Quién más, quién menos tiene algún familiar que cayó y que le destruyó la vida? Y ejemplificarles, ¿por qué? Porque previniendo el contacto con la droga estamos dando ya un paso importante, porque ahora lo que vemos es que la edad de primer consumo de las drogas cada vez es más baja. ¿Cuánto más o menos se calcula? Según la encuesta de escolares, hablamos de escolares, personas, adolescentes que están en el sistema educativo, la edad promedio de primer contacto con la droga es 13 años. Aquellas personas que ya no están dentro del sistema educativo, que son nuestros pacientes que vemos en el centro de adicciones, el promedio es de 10, 9 años ya de primer contacto con la droga. Nosotros le vemos a nuestros hijos como bebés todavía a esa edad y ya pueden estar cayendo en las redes. Bueno, y después el tratamiento que es mucho más difícil, ustedes lo saben en el centro de adicciones, que están intentando y vuelven a caer, a veces el tener algún apoyo emocional, espiritual, ayuda también. Claro, o sea, hay que hacer el abordaje integral, o sea, no solamente la parte médica, la parte de psicología, de clínica, la parte social, la parte comunitaria, la espiritual, o sea, todo aquello que pueda ayudar para recuperar al sujeto, para contener al sujeto, es válido. Pero eso es tan grave, ¿verdad? Cuando hablamos de estos narcotraficantes que están cayendo y que llevan una vida suntuosa, ¿a qué precio, verdad? ¿Cuántas vidas, cuántas familias están destruyendo para tener ellos una vida llena de autos lujosos y de lujos realmente que no necesitan y están destruyendo mucha gente, mucha familia, que es la que sufre las consecuencias. ¡Vive la vida amor! ¡Vive tu vida!